Preparemos esta fácil y deliciosa ensalada con mango. Vamos a comenzar con un mango, este puede ser el que más te guste. Pelamos, retiramos toda la pulpa, cortaremos en pequeñas tiras y después cortaremos en trozos pequeños. Aquí tengo un pepino pequeño, en este caso dejaremos la cáscara y las semillas y cortaremos en cuadros pequeños. Un par de kiwis que de preferencia estén bien maduros. Con la ayuda de una cuchara vamos a retirar toda la cáscara de la pulpa. Mira nada más que fácil es. Y después con mucho cuidado haremos en trozos pequeños. También un poco de lechuga orejona ya previamente lavada y desinfectada y un poco de espinaca baby. En una celadera vamos a poner la espinaca, la lechuga, el mango, el pepino y el kiwi. Para nuestra vinagreta 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, media de vinagre de manzana, el jugo de medio limón, una cucharadita de chile quebrado, agregamos sal y pimienta negra recién molida. Tapamos, agitamos bien y una vez que esté lista nos quedaría así. Agregamos toda nuestra deliciosa vinagreta y revolvemos bien. En un platito vamos a servir una buena y generosa cantidad de nuestra deliciosa encelada. Por último agregamos un poco de nueces y arándanos y ahora sí a disfrutar. ¡Excelente!